La Antártida, el continente más misterioso y menos explorado del mundo, no tiene gobierno ni población nativa, por lo que podrías pensar que es fácil de visitar. Sin embargo, esto es totalmente incierto. La Antártida no está vigilada porque la actividad militar está prohibida por el Tratado Antártico. La Antártida es un lugar de extremos, donde el hielo y el frío dominan, pero curiosamente la mayoría de nosotros no puede simplemente decidir visitarlo. Sin embargo, si alguna vez te has planteado visitarla y dispones de tiempo y liquidez, necesitarás un permiso desde el país de donde quieras partir. Sin permiso, es muy poco probable que se le permita abordar el transporte al continente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué está prohibido visitar la Antártida? A continuación averiguaremos por qué la Antártida está vigilada por un ejército. La Antártida, a pesar de su aparente soledad, ha sido un punto de interés durante siglos. Desde los primeros exploradores que se aventuraron en sus aguas heladas, hasta las modernas estaciones de investigación, este continente ha estado en el centro de muchas historias fascinantes. Sin embargo, no fue sino hasta 1959, con la firma del Tratado Antártico, cuando se establecieron directrices claras sobre cómo debería ser tratada esta región. Este tratado, firmado por 12 países, estableció la Antártida como una zona dedicada a la paz y a la investigación científica. De hecho, es el único continente donde existe un acuerdo internacional de desmilitarización efectivo que promueve la paz y prohíbe cualquier actividad militar en la región. Más concretamente, el artículo 1 del Tratado prohíbe todas las medidas de carácter militar, las maniobras militares y cualquier tipo de ensayo de armas. Sin embargo, los mismos artículos también especifican que el Tratado no impide el uso de personal o equipo militar para la investigación científica o cualquier otro propósito pacífico. Muchos países utilizan su personal y equipo militar para apoyar la investigación científica. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporciona transporte aéreo entre Nueva Zelanda y la estación McMurdo. De la misma manera, la Marina de los Estados Unidos proporciona pronóstico meteorológico, control de tráfico aéreo, operaciones básicas, mantenimiento de sistemas, ingeniería de sistemas y servicios de seguridad de la información en la Antártida. Pero, ¿por qué proteger la Antártida? Hay muchas razones por las que se está protegido de los turistas. En primer lugar, se trata de la importancia para el medio ambiente. La Antártida es un ecosistema prístino. Cada elemento, desde los microorganismos en el hielo hasta las grandes ballenas en sus aguas, juega un papel vital. Al limitar el turismo, se reduce el riesgo de contaminación y perturbación. ¿Sabías que incluso el simple acto de caminar puede dañar los musgos que tardaron años en crecer? Es el hogar de ecosistemas y biodiversidad únicos, con especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Actúa como un laboratorio natural para estudiar los impactos del cambio climático y proporciona datos valiosos para comprender los procesos ambientales globales. El turismo también afectaría irreversiblemente a la investigación científica, ya que la Antártida sirve como centro de exploración y descubrimiento científico, proporciona información invaluable sobre el cambio climático a la geología, los estudios atmosféricos, la investigación espacial y la astrofísica. La protección de la Antártida garantiza que los científicos puedan continuar realizando investigaciones vitales y recopilando datos para avanzar en nuestro conocimiento. Además, la Antártida está protegida para ayudar a regular el clima global, ya que los vastos casquetes polares y glaciares de la Antártida ayudan a ajustar los patrones climáticos globales al reflejar la luz solar y mantener los niveles del mar. Proteger estas regiones heladas es crucial para mitigar los efectos del aumento del nivel del mar y preservar el delicado equilibrio del sistema climático de la Tierra. Por último, pero no menos importante, se trata de la cooperación internacional, ya que la Antártida se rige por el sistema del Tratado Antártico, que promueve la cooperación científica pacífica y prohíbe las actividades militares, las reclamaciones territoriales y la explotación de recursos. La protección de la Antártida mantiene este espíritu de colaboración internacional y lo preserva como símbolo de la paz y la cooperación mundiales. De hecho, esta es la razón por la que se permite que un número extremadamente pequeño de turistas visite este continente. Cualquier perturbación en la Antártida podría afectar negativamente a todo el planeta. Sin embargo, estas no son las únicas razones por las que el turismo está regulado de manera extremadamente estricta. La Antártida es un continente hostil, y quienes vienen aquí podrían condenarse a sí mismos a la muerte. Este no es un destino turístico común. La Antártida es un lugar salvaje y peligroso. Las temperaturas extremadamente bajas, combinadas con vientos huracanados, hacen que la supervivencia sea un desafío. Aunque puede parecer una aventura emocionante, un pequeño error podría tener consecuencias fatales. Dadas las condiciones que se dan en la Antártida, condiciones que analizaremos en la continuación de este video, no existen recursos naturales. Si finalmente obtienes permiso para visitar la Antártida un día, y decides hacer un viaje de fin de semana por solo dos días, ¿qué deberías llevar contigo? En primer lugar, debes llevar ropa y artículos de higiene como calcetines, ropa interior, blusas y pantalones, así como artículos de tocador como el cepillo de dientes, tal vez pinzas. No olvides que las cosas que necesitas para divertirte y ocupar tu tiempo, como libros y aparatos electrónicos, junto con todos los cables de carga necesarios. Prepárate también para las contingencias. Tener algunos paquetes de toallitas y parches con usted en caso de necesidad, pero imagina que estás fuera durante meses y no hay posibilidad de comprar lo que olvidaste o no te llevaste a la Antártida. No hay infraestructura moderna, solo un generador de electricidad, y las temperaturas pueden alcanzar hasta menos 60 grados centígrados. Y no olvidemos que debes asegurarte de tener suficiente papel higiénico. Así que, en resumen, la Antártida es un entorno extremadamente difícil. Por ejemplo, el Programa Antártico Australiano explica cómo cada estación de la Antártida tiene una estrategia compleja para obtener agua potable y almacenar grandes reservas para el invierno, de alrededor de 1,4 millones de litros. Por ejemplo, el primer explorador de la Antártida, Robert Falcon Scott, tuvo que llevar madera al continente para construir un refugio debido a la falta total de recursos naturales. Así que no subestimes ningún detalle. Incluso el abrelatas puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el fracaso en un entorno tan implacable. Se necesita una persona muy especial y valiente para dejar un barco y descender al continente de la Antártida, especialmente durante el periodo en que exploradores como Robert Falcon Scott viajaban allí en el año 1912. Scott, después de su primer viaje en la Antártida, escribió en su diario Dios no lo quiera. Este lugar da miedo. No tenían electricidad, calefacción central ni GPS, por lo que tuvieron que construir un campamento base como refugio temporal para poder estabilizarse y sobrevivir. Eso nos lleva a otro punto. Falla del equipo. En términos de supervivencia fundamental en la Antártida no ha cambiado mucho. Como mínimo debes tener ropa, refugio, comida, etc. Por otro lado, las personas son mucho más dependientes de la tecnología ahora que en el pasado. Tenemos motos de nieve en lugar de trineos tirados por perros, computadoras en lugar de lápiz y papel y estaciones de investigación totalmente controladas ecológicamente en lugar de barracones de madera. Por lo que, ¿qué pasaría hoy en día si un equipo tuviera una falla mecánica? Esta es la razón por la que los brillantes ingenieros mecánicos que lo arreglan todo son esenciales para la supervivencia y el éxito en el Polo Sur. Todo, desde plataformas de radar para helicópteros hasta sistemas de cámaras subacuáticas, necesita mantenimiento. Si algo crítico falla, estás acabado. Todos sabemos que se recomienda beber 2 litros de agua al día, pero este número necesita un gran aumento en la Antártida. Los médicos recomiendan beber entre 6 y 8 litros al día en la Antártida. Esto se debe a que el aire es tan seco que pierdes agua con solo respirar. También necesitas comer entre 5.000 y 6.000 calorías al día, porque hace mucho frío y tu cuerpo quema mucha energía para mantenerse con vida. Algunas personas que con un montón de barras de chocolate, solo para mantener un número adecuado de calorías, además del hecho de que existe el peligro de no tener los suministros adecuados, la comida y la bebida, se relacionan con el hecho de que hay que ser muy, muy cuidadoso con el uso de la energía, solo para enfatizar la fragilidad y la inadecuación del organismo para vivir en la Antártida. Hay que tener en cuenta que una persona puede morir por exposición a temperaturas polares en 3 minutos. Aparte de estas cosas, no hay mucha atención médica. Allí los médicos pueden llegar a tratar a más de 150 personas en una pequeña sala de tratamiento. Además, ese mismo médico hace pruebas, radiografías, toma muestras de sangre, distribuye medicamentos y también hace trabajos dentales. Pero si sucede algo grave o alguien necesita cirugía, esta persona tendrá que ser evacuada por aire a un hospital en un país vecino. Esto puede costar más de 50.000 euros. Al final, la mala salud y las lesiones en la Antártida significan fatalidad, hielo y mucho sol, como si las brutales y mortales temperaturas frías no fueran suficientes. La Antártida viene equipada con algunas características ambientales que hacen que su terreno sea realmente traicionero. Por lo general, los trozos masivos de suelo congelado tienden a dividirse en dos, romperse y flotar o simplemente colapsar por completo. El hielo más delgado generalmente tiene una apariencia más oscura y no suele tener más de 10 a 15 centímetros de grosor. A esto a menudo se le llama hielo joven. A veces, las personas simplemente desaparecen en grietas en la superficie de la Antártida que no puedes ver y no sabes que están allí hasta que te derrumbas y mueres. Luego está el clima en sí. Las predicciones meteorológicas se han vuelto mucho más avanzadas en las últimas décadas. Y el clima en la Antártida sigue siendo muy impredecible. En cuestión de minutos, un día brillante y despejado puede convertirse en una tormenta de nieve de ventisca. Vientos de hasta 160 kilómetros por hora que pueden bloquear la visión. Pero si el cielo está despejado y soleado, eso también es peligroso. En la Antártida, las personas necesitan protección ocular especial para protegerse del intenso resplandor de la luz ultravioleta que rebota en la nieve. De lo contrario, alguien puede terminar con ceguera debido a la nieve y las quemaduras solares de los globos oculares duran de varias horas a varios días. Se necesita un aislamiento extremo. En resumen, la Antártida no es solo un montón de hielo en el fin del mundo. Es un ecosistema delicado, un laboratorio global y un recordatorio de la belleza indómita de la naturaleza, pero también lleno de peligros inminentes, sin gobierno y sin población nativa. Si llegaron a este punto del vídeo y lo han disfrutado, no duden en dejar un like y en suscribirse para más contenido de este estilo. Si no quieren perderse los próximos vídeos, activen las notificaciones tocando el botón de la campanita. Siendo todo por hoy, espero que hayan disfrutado este vídeo y estén atentos a lo que viene próximamente. Muchas gracias por mirar hasta el final y como siempre, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!